Buenas tardes compañeras, compañeros, qué bueno verlos a todas, a todos, estamos muy contentos de presentar este panel, es un panel que queremos agradecer especialmente, que se da en el marco de esta semana virtual de la UNIPE, nos han dado un espacio especial, este panel forma parte de un trabajo colaborativo, continuado con la universidad, desde sus inicios, una larga trayectoria de trabajo. Es una universidad para nosotras muy querida, porque fue concebida para y desde los trabajadores, y desde allí nosotros estamos en este camino de construcción de conocimiento común, que aporta a nuestro trabajo militante. El panel que hoy presentamos va a estar conformado por tres compañeras muy valiosas y muy queridas para nuestro sindicato, intenta pensar esta cuestión del trabajo docente en este nuevo escenario educativo, en realidad esta novedad ya la venimos transitando desde el año pasado, nosotros desplegamos una agenda de trabajo político, gremial educativa, para poder acompañarnos en este tiempo de excepcionalidad, poder sentir esta contención que necesitábamos todas y todos en este momento tan particular, y que nos coloca frente al desafío de poder situarnos en este escenario que cada vez nos resulta más habitual, pero que nos coloca frente a la responsabilidad de generar una agenda político, gremial educativa, que nos acompañe, que defienda nuestros derechos, que defienda nuestras conquistas, y que nos permita generar un trabajo para poder hacer frente a estos desafíos. También me gustaría destacar que este panel forma parte de nuestra tarea militante, comprometida con un proyecto nacional, en una perspectiva situada, permítanme traer también a colación al maestro Paulo Freire, del cual el mes que viene se van a cumplir 100 años de su nacimiento, Paulo Freire decía que la educación es una práctica para la liberación, y nosotros creemos desde SADOP, y así lo militamos, creemos que la educación tiene que servir y contribuir a un proyecto de liberación nacional, regional, continental, y tiene que ayudarnos a pensar críticamente el mundo. Así que sin más preámbulos, me gustaría que demos paso a nuestra primera expositora, que es Silvia Bustamante, la compañera Silvia es la Secretaria de Dirección del SADOP, forma parte del Consejo Directivo Nacional, así que le doy la palabra a ella para que inicie su exposición. Gracias Silvia. Buenas tardes a todas, a todos muchas gracias María por la presentación, y bueno, muchas gracias a la UNIPE que nos ha invitado y nos ha convidado con este tiempo para una reflexión. Bueno, yo he tomado para comenzar un pájafo de una resolución del Consejo Federal de Educación, de la resolución 363 del 2020, que establece que la extensión planetaria de la pandemia de COVID-19 y el aislamiento como principal medida preventiva, colocan a los sistemas educativos de la mayor parte de los países del mundo frente a una situación inédita en la historia de la escolarización. Frente a este acontecimiento extraordinario, prácticamente todos los sistemas educativos del mundo vienen desarrollando estrategias que permitan sostener la relación de la población escolar con sus instituciones, conservar formas de presencia en la lejanía que impone el aislamiento social preventivo y mantener vínculos pedagógicos en un contexto en el que se han trastocado las variables que constituyen los organizadores de la cotidianeidad escolar, como el espacio, los tiempos, las relaciones presenciales de cercanía. Parados acá, en este lugar, después de este pájafo, de esta resolución, hay algunos aspectos a considerar, como por ejemplo, que las y los docentes fuimos preparados, fuimos formados para otro tipo de tarea que no es la virtual. Y gracias a esa maleabilidad que tenemos las y los docentes, es que se ha podido afrontar esta etapa y este tiempo de excepcionalidad. Otro, no inconveniente, sino otro aspecto que surge es la desigualdad. La pandemia ha impactado fuertemente y afloraron las desigualdades y tuvo como un efecto amplificador en el que hemos podido observar y lo seguimos observando, porque la pandemia la estamos atravesando, de que teníamos desigualdades en cuanto a los dispositivos. Ha sucedido que muchas veces nuestros compañeros y nuestras compañeras docentes no tenían un dispositivo, y muchas veces tenían un dispositivo para compartir a los alumnos, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, les ha pasado exactamente lo mismo, compartir el dispositivo con la mamá, con el papá, con sus hermanos, y había que hacer todo un cronograma de quién usa en cada momento los mismos. Y aparte, aparte de los dispositivos, también teníamos el serio problema, y tenemos el serio problema de la conectividad. En el fondo de nuestro país hay lugares en que no existe la virtualidad. Entonces la continuidad educativa debía realizarse y buscar de otra manera, y buscar otras estrategias, y así es que apareció el trabajo para dar respuesta a esta continuidad pedagógica, trabajando con las guías de estudio, con las guías de trabajo, en el mejor de los casos, realizados en las instituciones por las y los docentes, como así también, y que fueron de gran utilidad los cuadernillos que fueron elaborados en el Ministerio de Educación de la Nación, también en los Ministerios de Educación de algunas provincias, y la verdad, que tuvieron que ser muy creativos a la hora de la logística para que ese material llegara a los, y llegue a los destinatarios naturales. También hemos tenido, y tenemos una aliada importante, a donde teníamos problemas de conectividad, que fue la Yadio. La Yadio ha desempeñado un papel muy importante en el proceso de continuidad pedagógica y seguir educando. Aparte de estos, no inconvenientes, sino de esta situación que se debió ir atravesando, es importante, por otra vía, resaltar la recuperación de los espacios federales de participación. Como no son la paritaria, y sobre la paritaria voy a detenerme un poquito, porque recuperar la paritaria no fue magia. No fue magia. Tenemos que hacer memoria de un pasado no muy lejano, en el que la paritaria, en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, la paritaria fue prácticamente pulverizada y dejó de funcionar como tal. ¿Qué hicimos nosotros, como dirigentes sindicales, qué hizo el SADOC? ¿Qué hicimos salir a la calle a pelear para conseguir la restauración de esa llamienta tan importante como es la paritaria? Que es el ámbito donde nosotros vamos a acordar ciertos aspectos que tienen que ver con nuestra tarea, a donde se van a acordar, se van a establecer la homologación de títulos, la creación de nuevas calleras, los currículos, la formación docente, las condiciones y medio ambiente de trabajo, y por qué no lo salarial. Recuperar este espacio para nosotros en este momento es, lo hemos recuperado al inicio de este gobierno, y repito que no fue magia. También otro... Perdón Silvia, hay que reactivar el audio. Ahí estamos. El Consejo Federal de Educación, que si bien es cierto, el Consejo Federal de Educación siguió funcionando en el gobierno anterior, las funciones que cumplían y las resoluciones que se emitían tenían que ver con el tipo de gobierno, con los objetivos, con el proyecto de administración de un gobierno de ese momento, que para mi gusto personal, las definía esas resoluciones como un poco insípidas, incoloras y bastante insaboras. Desde el año 2020, a la fecha, el Consejo Federal ha emitido 37 resoluciones, 24 en el año 2020 y 13 en lo que vamos transcurriendo de este año. Y cabe exaltar que no es que salió la resolución 363 y que establece que... No. Estas resoluciones son el fruto del debate de cada uno de los participantes, del profundo debate, y que se llegan a grandes acuerdos. Por ahí vemos qué aportes vamos a hacer a este bollador que está circulando hasta llegar al momento de los acuerdos, el momento de la asamblea, y de allí es que surgen las resoluciones del Consejo Federal. Para citar algunas, no las voy a enumerar obviamente a todas, pero para citar algunas, se aprobaron criterios de acreditación y de evaluación, porque generalmente, ¿qué nos pasa? Y qué le pasa a nuestra compañera y nuestro compañero docente al estar frente al aula, ya habiendo definido qué enseñar, el cómo enseñar, porque había que hacer una selección y jerarquización de contenido, había que resolver este nudo que se presentaba con la evaluación, y porque estamos acostumbrados a evaluar en forma numérica, y en muy pocos casos en forma conceptual. Y acá aparece el concepto de la evaluación formativa. Costó un poco, costó un poco porque también se incorporaron la promoción acompañada para aquellos estudiantes, para aquellas niñas, niños y jóvenes que no habían alcanzado los objetivos planteados en la trayectoria escolar para la promoción de los mismos. También se aprobó en otra resolución los criterios epidemiológicos para establecer la reanudación de las actividades presenciales, lo que llamamos el semáforo epidemiológico. También hay una resolución que crea un observatorio de regreso presencial a la escuela, que uno de sus objetivos es plantear precisamente y registrar y tener los datos precisos de la cantidad de docentes que se han contagiado, como también así la cantidad de niñas, de niños, que se han contagiado, la cantidad de burbujas que debieron ser aisladas. Y esta carga se va realizando... Bueno, con este panorama es importante plantearnos qué hemos aprendido y cuáles son los desafíos. O sea, qué hemos aprendido en este prácticamente año y medio que llevamos enfrentando esta pandemia, que la seguimos transitando, y aprendimos, por ejemplo, una nueva nomenclatura. Una nueva nomenclatura que son términos que, si bien es cierto, los teníamos, pero no eran de uso cotidiano para nosotros, como por ejemplo la presencialidad, la virtualidad, la educación híbrida, las burbujas, y que llegó un momento en que hubo una tensión entre presencialidad versus virtualidad y hasta llegó a judicializarse y demás por decisiones políticas. Y con estos temas que vamos aprendiendo, también es importante lo que debemos añadir al trabajo colaborativo. Fue muy interesante y muy sorprendente ver el grado de creatividad al momento de realizar un acto escolar, una celebración, en la que participaban los distintos integrantes de la comunidad educativa. En cuanto a los desafíos, para plantear los desafíos, la inclusión digital. ¿Cuánto añoramos el plan Conectar Igualdad? Es necesario que se establezcan políticas educativas, políticas públicas, educación, para que esta inclusión digital sea verdaderamente una realidad. También inclusión educativa, educar para lo diverso, para lo heterogéneo, trabajar en las ESI. Y acá nos vamos a detener un poquito. Hay un observatorio que se ha establecido, el observatorio de ESI, que entre otros aspectos, trata de hacer una nivelación con respecto a qué se está haciendo en cada provincia con las ESI. Hay provincias que las están dictando en forma normal, cumpliendo con la normativa. Hay provincias que lo tienen como un taller optativo. Hay provincias que definitivamente no dan cumplimiento. y hay algunas provincias que lo tienen como disimulado. Y le llaman EPA, Educación para el Amor. Bueno, hay que trabajar bastante y fuertemente con respecto a las ESI. Y un gran desafío es que nos encontramos frente a una nueva alfabetización. Para finalizar, yo deseo dedicar unos minutitos para que sirva para recordar a todos aquellos compañeros y compañeras, esas maestras, maestros, a estos miembros de la comunidad educativa, profesores, profesoras, que han perdido la vida por motivo de este COVID-19. Para ello, voy a utilizar unas estrofas de una canción de Víctor Heredia, cambiándole algunos términos. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para yecalcar que estamos vivos en medio de tantos docentes muertos, para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos como Islas Perdidas, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Muchas gracias. Bueno, gracias Silvia. Bueno, ahora en segundo momento, este segundo momento va a estar dedicado a poder presentar parte del trabajo que ya hemos realizado el año pasado desde el departamento CIMAT. Para ello, voy a invitar a la compañera Julieta Chávez, que es la directora técnica del departamento, el departamento de condiciones de medio ambiente de trabajo, para que presente los resultados de nuestras encuestas y de algunos trabajos que hemos realizado en relación a la educación en tiempos de pandemia. Bueno, hola a todos, todas y todes, gracias María. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación de la UNIPE, para participar en esta semana virtual, para pensar entre todos la educación y el país que queremos. Bueno, como dijo María, yo soy parte del equipo de trabajo del departamento de condiciones y medio ambiente de trabajo de SADOP Nación, que bueno, es un equipo interdisciplinario, que en el, digamos, que nuestra área tiene como objetivos trabajar en la investigación, en el asesoramiento, en la contribución a la formación y la capacitación de los compañeros, en general, material de lectura y de difusión, y también en hacer propuestas de intervención para transformar la realidad. Desde la creación del departamento que se creó en el año 2011, bueno, venimos desarrollando una serie de investigaciones que tienen como eje la relación entre trabajo y salud. Nuestro tema principal de trabajo es ese, las condiciones y medio ambiente de trabajo y la relación que esto tiene con la salud de las y los trabajadores del colectivo que representamos. Y bueno, en esta oportunidad lo que queríamos era compartir dos de las investigaciones que realizamos el año pasado, en el año 2020, porque bueno, en esas investigaciones creemos que se abordan, digamos, temas que son centrales para discutir este nuevo escenario educativo que se viene y los desafíos que tenemos por delante, que son temas tales como la jornada laboral docente, la relación que esa jornada tiene con la remuneración, los tiempos de descanso, el tema de las tareas de cuidado, los riesgos psicosociales, y también el tema de la participación de las y los trabajadores en sus lugares de trabajo. Así que esperamos, digamos, que los resultados de estas investigaciones contribuyan a debatir y a realizar propuestas para abordar estos temas. Bueno, ahora les voy a compartir un PowerPoint para poder ir viendo, digamos, conjuntamente algunos de los resultados de las investigaciones. Obviamente, ahora vamos a compartir los principales resultados que salieron, pero para aquel que le interese, digamos, los informes completos están en la página de SADOP, que es sadoop.net, en la solapa CIMAT, bueno, ahí van a poder encontrar los informes completos. Bueno, una de las primeras investigaciones que queríamos compartir es una encuesta nacional que hicimos en abril del año pasado que llamamos Contanos para Cuidarte, ¿sí? Esta encuesta, digamos, fue lanzada en el marco de la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos y la disposición, digamos, del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio que, digamos, estableció el gobierno, bueno, para cuidar, ¿no?, la salud y la vida de todos los habitantes y también en el marco del reconocimiento del gobierno nacional a la educación como un derecho humano individual y social que tomó la decisión política, digamos, de garantizar la continuidad pedagógica a través de la educación a distancia. Bueno, en ese marco salimos con esta encuesta desde nuestra organización sindical con un primer objetivo que era, bueno, en este contexto de aislamiento acercarnos al colectivo de trabajadores y trabajadoras que representamos, ponernos en contacto, escuchar cómo estaban, digamos, transitando este tiempo de excepción, cuáles habían sido las principales alteraciones en su trabajo y las implicancias que esto había tenido en su salud. Y también, digamos, había un segundo objetivo que era instalar en la agenda pública los profundos cambios que se habían dado en la organización del trabajo, en el proceso de trabajo. En el COVID-19 tuvieron, digamos, incidencias profundas en la organización del trabajo y en el proceso de trabajo, afectando, digamos, el lugar de trabajo, el tiempo de trabajo, el contenido y, bueno, y también transformando de esta manera la carga laboral de las y los docentes. Bueno, con respecto al tiempo y al tiempo de trabajo y de descanso que es uno de los temas que abordamos en la investigación, lo que sale, digamos, claramente es que una gran cantidad de docentes en el contexto de pandemia y trabajo virtual, digamos, trabajaban más horas que las habituales. O sea, se ve claramente una intensificación de la jornada de trabajo, no solo en lo que refiere a la cantidad de tiempo, digamos, a las horas de trabajo, sino también a la distribución de ese tiempo. ¿Cómo se distribuye ese tiempo durante la jornada laboral? Porque lo que se ve claramente es que se dificulta mucho al trabajar desde la casa, realizar un corte, digamos, y establecer una desconexión con el trabajo. en estos gráficos lo que les compartimos al consultarles, digamos, sobre la cantidad de horas diarias que le dedican a las tareas docentes, es que, bueno, un 33% manifestó trabajar entre 5 y 8 horas y un 30% más de 8 horas diarias. Se ve un aumento de la cantidad de horas de trabajo. Asimismo, digamos, acerca de la percepción que los propios trabajadores sentían en relación al trabajo docente, un 47% manifestó que trabajaba más horas que las habituales, un 44% que no lograba hacer un corte en su trabajo y desconectarse del mismo, un 20% manifestó que trabajaba las mismas horas que antes pero de manera desorganizada, y un 15% que encontrábamos que sí podía encontrar momentos de descanso o desconexión, y un 8% que trabajaba la misma cantidad de horas que antes. Otro tema que abordamos aquí, digamos, en esto de la jornada laboral tiene que ver con el tema del pluriempleo, digamos, hay muchos docentes que trabajan en mucha cantidad de escuelas que tienen muchos cursos a cargos. Esto, digamos, es un elemento que intensifica su carga laboral y es un riesgo mayor para su salud porque, bueno, tienen que responder a diversidad de demandas al mismo tiempo. Otro de los temas que abordamos y que están en esta diapo tienen que ver con las tareas de cuidado. Este tema es un tema de especial interés para nosotros porque, bueno, nuestro colectivo de trabajo está conformado mayoritariamente por mujeres, un 80% de las docentes de gestión privada son mujeres y, bueno, esto le da, digamos, una nota determinante a este colectivo de trabajo. Sabemos que todas las mujeres trabajadoras se encuentran afectadas por esto que se llama, digamos, la doble presencia, ¿sí? Que es el hecho de que recaigan, digamos, sobre una misma persona las responsabilidades del trabajo remunerado y la responsabilidad del trabajo doméstico y las tareas de cuidado, que genera una mayor carga laboral y que constituye, digamos, un indicador de mayor riesgo para la salud. Bueno, digamos, con la no cocurrencia de los establecimientos y el trabajar desde la casa, los límites entre lo doméstico y lo laboral se hicieron mucho más difusos que antes, ¿sí? Complejizándose esta situación. Porque, digamos, si bien esto no es nuevo para los docentes, porque sabemos que la jornada laboral docente, digamos, en la habitualidad, en la presencialidad, digamos, en la prepandemia, nuestras investigaciones que nos mostraban, digamos, que la jornada laboral estaba constituida una parte por las horas de trabajo que se desarrollan dentro del establecimiento educativo en horario laboral, pero que hay otra parte de la jornada que se desarrolla fuera del establecimiento, en general, en la casa de los docentes, fuera del horario escolar, y que son horas de trabajo que necesariamente tienen que hacer los docentes para poder, digamos, desarrollar su tarea en el aula. Porque realizan actividades de búsqueda de material, corrección, planificación de la clase, digamos, tareas necesarias para poder después desarrollarse en el aula. Esas tareas que están fuera, digamos, del horario escolar son tareas que están invisibilizadas, no están reconocidas y por lo tanto no están remuneradas. Bueno, a esa, digamos, doble jornada, las trabajadoras mujeres docentes le suman las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Por eso, muchas veces hablamos de la triple jornada laboral, en el caso de las docentes. Bueno, en este tiempo de pandemia, digamos, sabemos que estas tareas de cuidado se han intensificado y que han recaído mayoritariamente sobre las mujeres. Porque han sido las mujeres quienes mayormente se han encargado de las tareas domésticas, del cuidado también de adultos mayores o de enfermos que necesitaban asistencia en este contexto, como también de las tareas educativas de sus propios hijos. Bueno, entonces, consultados sobre este tema en la encuesta que realizamos, lo que surge es que un alto porcentaje, digamos, si sumamos los sí, digamos, las personas que estuvieron siendo cuidadores o teniendo a cargo las tareas de cuidado representan un 74%. Un 74% fueron cuidadores de niños o adultos mayores o responsables de las tareas domésticas en su casa. Con respecto a las percepciones sobre el hecho de realizar estas actividades de enseñanza docente y al mismo tiempo estar realizando en la propia casa las tareas de cuidado, hay un 45% que contestó que le resultaba agobiante pero lograba combinarlas, un 35% que se encontraba más cansado que lo habitual, un 31% que estaba habituado decía y un 25% que le resultaba muy estresante. Sabemos, digamos, que nuestra sociedad es estructuralmente desigual en cuestiones de géneros, por eso nos parece importante discutir este tema, discutir la organización social del cuidado, porque son procesos sociales que se encuentran invisibilizados, que están naturalizados y que en realidad son producto de una construcción social histórica que establece diferentes maneras de distribuir roles, responsabilidades, trabajos según el género. Por eso consideramos que este es un tema que es necesario debatir, que la emergencia por la pandemia ha puesto de manifiesto y ha visibilizado en mayor medida. Otro de los temas que abordamos es el tema del lugar de trabajo y de los dispositivos tecnológicos. El lugar de trabajo se vio afectado en su totalidad porque ahora el lugar de trabajo pasó de ser la escuela a la casa de las y los trabajadores de la educación. Esto encontró bastantes dificultades en el espacio físico, de tener un espacio adecuado para realizar las tareas docentes. Consultados por este tema, un 28% contestó que debe coordinar su uso con otros integrantes de la familia, o sea, coordinar el uso del espacio con otros familiares. Un 33% dijo que trabajaba en un espacio donde al mismo tiempo la familia realizaba otras actividades. Un 11% que no tenía un espacio adecuado para trabajar. Solo un 28% manifestó que sí contaba con un espacio adecuado. Otro de los temas que también planteaba Silvia al comienzo es el tema de la disponibilidad de los dispositivos tecnológicos en la educación a distancia. Un 63% manifestó que los tenía que compartir con otros miembros de la familia. Bueno, acá se plantea esto que decía Silvia. El tema de, por un lado, la necesidad de que los docentes cuenten con herramientas de trabajo adecuada, en este caso, los dispositivos tecnológicos. Y también el tema presente en nuestra sociedad del desigual acceso a internet. El desigual acceso tanto por la clase social como también por la zona geográfica del país. Bueno, cómo afectaba toda esta situación laboral en la salud de las y los trabajadores. Bueno, en la encuesta salen porcentajes altos y preocupantes en referencia a los indicadores de malestares físicos y malestares relacionados con la salud mental del colectivo de trabajo. Les preguntamos si habían padecido alguno de estos malestares en las últimas dos semanas y si ustedes suman las categorías algunas veces y muchas veces que padecieron ese malestar vemos que altos porcentajes o sea más del 70% tuvieron dificultades al dormir dolores de cabeza tensión molesta irritabilidad un 75% angustia y ansiedad un 74% dolores musculares y contracturas un 87% si sumamos las categorías problemas digestivos un 61% asimismo cuando les preguntamos la correlación que ellos encontraban entre esos malestares y la situación de pandemia que se estaba viviendo la situación de aislamiento hay una fuerte correlación un 92% si sumamos los sí manifestó que encuentra una relación entre los malestares padecidos y la situación que estaban viviendo bueno como les decía recién estos son datos preocupantes acá lo que surge claramente es la necesidad de trabajar en el haciendo en la prevención de la salud también en políticas de reparación pero bueno entendemos que cuando trabajamos en la reparación el daño ya está hecho por eso la necesidad de trabajar fuertemente en la prevención y la promoción de la salud desde nuestro sindicato y desde la obra social también bueno con los resultados de esta primera investigación digamos armamos un documento que le pusimos de nombre digamos reorganización del trabajo docente en tiempos de excepcionalidad propuestas para la negociación y ese documento digamos se llevó a la comisión CIMAT de la paritaria nacional o sea que los resultados de esta investigación que les conté fueron la base para la discusión en la paritaria donde se pudieron acordar nuevos derechos mucho del contenido de digamos del acta del texto del acta acuerdo que se firmó el 4 de junio bueno refleja las problemáticas que habíamos presentado en ese documento los los principales temas que se acordaron en 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 acta acuerdo del mes de junio donde se establecieron digamos derechos para el trabajo docente en este contexto virtual o no presencial y bueno fueron estos que vemos en la diapositiva que bueno en en un primer lugar digamos se definió se estableció una definición del trabajo docente en contexto virtual o no presencial se estableció digamos la plena vigencia al derecho a la remuneración al cobro íntegro del salario al goce del régimen de licencias y la cobertura de riesgos de trabajo en el contexto virtual en referencia concretamente a temas de CIMAT se estableció digamos una un acuerdo en referencia a la extensión de la jornada de trabajo o sea se le puso un límite a la extensión de la jornada de trabajo y un límite a la sobrecarga laboral que esto estaba llevando que era una de las principales vivencias que manifestaban los docentes también se ratificaron los 12 puntos de un acta paritaria que ya se había firmado en el año 2011 donde se establecían las condiciones básicas o sea las condiciones mínimas en materia de seguridad y higiene que tenían que estar dadas en la infraestructura escolar digamos esos 12 puntos digamos tienen que estar garantizados para volver a la presencialidad y abrir las escuelas porque de lo contrario digamos se pondría en riesgo la salud y la vida de todos los actores de la comunidad educativa también se estableció el derecho a la preservación de la intimidad familiar y del descanso en el tema del derecho al descanso se estableció una cláusula sobre el derecho a la desconexión digital que ese es un punto digamos innovador porque digamos no está pautado legalmente en muy pocos convenios se aborda ese tema también se estableció el acceso a los recursos tecnológicos en el acta digamos queda reconocido que el Estado o los empleadores según sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo ya sea privada o estatal son los responsables de proveer estas herramientas de trabajo y bueno también se estableció la plena vigencia de los derechos sindicales entonces digamos podemos decir de alguna manera que este acta surgió digamos toma como base los resultados de la investigación surgió desde el pie digamos y permitió digamos construir nuevos derechos para regular el trabajo en este contexto no virtual en el contexto virtual perdón la segunda investigación que queríamos compartir es esta que llamamos relevamiento nacional de establecimientos educativos de gestión privada este relevamiento lo llevamos adelante en agosto del 2020 digamos ya en otro contexto en donde se empezaba a discutir el regreso a la presencialidad y la vuelta de escuela y bueno nuestra organización sindical decidió salir a relevar cuáles eran las condiciones edilicias de los establecimientos educativos y también el cumplimiento o incumplimiento de algunos puntos acordados en las actas de junio y julio del año pasado bueno con esta guía digamos llegamos a 1400 establecimientos educativos de todo el país se trabajó a través digamos de las y los delegados de nuestra organización sindical que fueron los que relevaron estas condiciones de los lugares de trabajo así que en este sentido se recuperó digamos la experiencia y el conocimiento de nuestros delegados acerca del lugar de trabajo fue una herramienta que se constituyó en una herramienta de sensibilización y toma de conciencia porque digamos era una oportunidad para pensar la escuela como lugar de trabajo empezar a visibilizar los riesgos que estaban presentes y bueno también fue una herramienta de construcción colectiva porque entre todo nuestro cuerpo de delegados pudimos construir esta mirada nacional acerca de los establecimientos bueno algunos de los de los resultados de este relevamiento bueno son estos que compartimos en estos gráficos una de las cuestiones que salimos a preguntar es si había respetado el tiempo de la jornada legal que existía antes de la pandemia si esta cláusula que había sido acordado en el acta acuerdo de junio un 45% dijo que no se respetaba un 55% que sí también abordamos el tema del respeto del derecho a la desconexión en un 41% de los establecimientos no se respetaba este tema en un 59% sí otro de los temas que también fuimos a mirar era si en los establecimientos se realizaba el plan de prevención de riesgos con la participación de las y los trabajadores el plan de prevención de riesgos digamos es un plan anual que debería realizarse con la participación activa la construcción colectiva de todos los actores los datos nos muestran que en un 44% no se realiza el plan de prevención y que en un 29% digamos desconocen si se realiza o no con respecto a si los trabajadores han recibido capacitación por parte del empleador o la RT sobre la prevención de riesgos bueno lo que surgió es que en un 59% no habían recibido capacitación y en un 44% sí otro de los temas fue el tema de si el emperador había brindado recursos para la formación y capacitación que también había sido aprobada en el acta para el manejo de las nuevas tecnologías un 54% no recibió esa capacitación y un 46% sí y si había facilitado recursos tecnológicos o materiales de trabajo necesarios en este tiempo de contexto virtual un 83% dijo que no había recibido por parte del empleador con respecto a los 12 puntos de la infraestructura escolar sí bueno que deben estar garantizados para la presencialidad bueno lo que salen los resultados es que digamos hay mucho por hacer que en muchos establecimientos educativos no se cumple estos 12 puntos frente a este panorama digamos lo que decimos es que estas actas acuerdos firmadas durante el trabajo no presencial siguen teniendo plena vigencia sí al día de hoy que hay que seguir informando y difundiendo sobre estos logros alcanzados para que bueno los compañeros y compañeras conozcan estos derechos adquiridos y puedan hacerlo respetar en su hacer cotidiano y bueno para ir cerrando digamos porque bueno después de haberles compartido los resultados de estas investigaciones primero decir que nos parece muy importante que las organizaciones sindicales produzcan su propio conocimiento desde la mirada de las y los trabajadores que puedan contar con datos propios que les permitan dar el debate en los diferentes ámbitos de negociación decir también que para pensar el trabajo docente en este nuevo escenario educativo y los desafíos futuros que se presentan consideramos imprescindible discutir la jornada real de trabajo el tiempo de descanso la relación que tiene con la remuneración la organización social de cuidado que afecta a nuestro colectivo que está mayoritariamente conformado por mujeres las consecuencias que todo eso trae para la salud de las y los trabajadores también decir que en esta discusión y en esta construcción de propuestas necesariamente tiene que tener una participación activa los trabajadores y trabajadoras a partir de sus organizaciones sindicales digamos participando en los diferentes ámbitos y en los propios lugares de trabajo a través de la constitución de los comités mixtos de salud y seguridad en los lugares de trabajo y bueno ponemos a disposición los resultados de las investigaciones que desarrollamos esperando que sea una herramienta útil para seguir pensando y bueno transformando la realidad para construir una educación y un país que queremos así que muchas gracias bueno gracias Juli quería mencionar la presencia por supuesto de nuestro secretario general Jorge Kalinger que me olvidé de mencionarlo al inicio así también a todos los miembros del consejo directivo secretariado de SADOP también la presencia de muchos compañeros de militancia de otros gremios hermanos como SADOP Cetera y otros sindicatos que nos están acompañando y recordarles que cualquier consulta que quieran hacernos para si nos queda un tiempito para el debate posterior a las exposiciones las pueden hacer llegar por el chat y después las vamos a sistematizar y transmitírselas a las expositoras así que ahora quiero presentar a la última de nuestras compañeras expositoras ella es Marina Jauregui Berri la secretaria gremial del SADOP y la directora del departamento CIMA Marina gracias María bueno buenas tardes a todas y a todos la verdad que un gusto encontrarnos gracias por estar acá agradecer a todos nuestros compañeros que hoy se hacen presente y también especialmente agradecerle a la UNIPE esta oportunidad porque bueno cuando generosamente nos invitaron y pensaron idearon en el marco de esta semana este espacio para las y los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales digamos bueno todos estamos ocupando en estos días un espacio y bueno y me parece que es tremendamente importante esto generar ámbitos donde seamos las y los trabajadores quienes nos sentemos a la mesa de la reflexión y de la discusión bueno en qué punto estamos de dónde venimos y hacia dónde vamos y la combinación digamos en la discusión en este pensar situado en qué país queremos vivir las y los trabajadores cuál es el marco digamos en el proyecto político en el y el del modelo educativo dentro del proyecto de país en el que las y los trabajadores queremos discutir cómo vivir y en ese contexto bueno indudablemente como tanto Silvia como Juli nos han dado un clarísimo panorama digamos de aspectos que hoy quisimos abordar porque el título que elegimos fue pensando el trabajo docente y algunos aportes para abrir un debate o sea la idea acá no es cerrar nada sino es abrir algunas instancias de reflexión que podamos seguir construyendo entre todas y todas para aportar a ese debate más grande en el que hoy nos toca participar como protagonistas activos entonces para eso digo indudablemente en este cambio que la pandemia lo que ha venido a hacer es a visibilizar como se dijo acá con muchas cuestiones digamos de diferenciaciones de desigualdades cosas obsoletas por ahí cuestionamientos digamos los docentes invisibilizados cuestionados socialmente incluso previamente a la pandemia digamos con una valorización baja de la tarea docente las organizaciones sindicales docentes hemos estado como lo dijeron las compañeras muchos años en la calle discutiendo la vuelta a la paritaria entonces cuestiones se han puesto en discusión y se han puesto arriba de la mesa al mismo tiempo de esta pandemia sanitaria cuestiones de una pandemia previa que es el neoliberalismo y que en nuestro país claramente digamos transitamos durante cuatro años un gobierno que yo creo que estas cosas hay que decirlas porque estamos en el punto de partida un gobierno que desmanteló el sistema educativo que desmanteló el conectar igualdad muchas de las cosas que hoy se plantean acá hubieran sido diferentes en la continuidad de un programa como el conectar la baja de presupuesto bueno fue muy clara y también el que las organizaciones sindicales tanto los compañeros de la CETERA como nosotros estuviéramos durante todos esos años fuera de la paritaria docente han sido como temas claves que son el punto de partida y por qué digo esto porque en realidad el aporte que yo quiero hacer para el debate digamos está vinculado al proceso de trabajo docente a cómo estos cambios en el sistema educativo cómo estos cambios en la salud de nuestro país cómo estos cambios en el momento digamos del proyecto político y social influyen en el día a día sobre las y los trabajadores y sobre nuestras condiciones y sobre nuestro medio ambiente de trabajo y cómo todas estas cuestiones macro y micro sociales en definitiva terminan definiendo también el proceso de trabajo docente entonces cuando nosotros pensamos el proceso de trabajo docente ese pensar es un pensar situado siguiendo digamos un poco el pensamiento de grandes filósofos latinoamericanos María mencionó a Pablo Freire bueno si pensamos en Enrique Dussel si pensamos en Cush digamos compañeros que incluso han definido de este lado del mundo cómo es ese estar siendo digamos en estos tiempos bueno cómo hacemos para construir ese estar siendo con recetas propias con recetas que sean de acá y entonces en ese sentido sí vivimos la pandemia como una tremenda oportunidad digamos estamos como en este y en otros temas pero este es un tema junto con la salud son temas centrales de debate de la agenda pública derechos humanos individuales y sociales que necesariamente la pandemia ha venido a poner bien arriba de la mesa están bien iluminados y se nos da la oportunidad de poder pensar hacia dónde queremos ir con estos temas entonces yo creo que eso es lo rico del momento pensar de dónde venimos pensar dónde estamos las compañeras claramente han mencionado cuáles han sido las principales implicancias inmediatas y principales implicancias digamos que reflejó la pandemia que tuvieron que ver con el cambio en la estructura del tiempo y el espacio de trabajo o sea el tema un cambio muy fuerte recién lo decía Julieta en la jornada de trabajo docente donde esas dos variables que son variables históricas en la definición del trabajo digamos y del proceso de trabajo y de la organización del trabajo sea en educación o en cualquier otro ámbito digamos productivo esas dos variables se han visto absolutamente modificadas y muchas de las cuestiones que la modificación de las variables trajo aparejada tuvieron que ver con la intensificación del trabajo con la desorganización del trabajo que como claramente se dijo acá el acta del 4 de junio del año pasado vino en plena paritaria a generar un espacio de regulación del trabajo sentados en la mesa de negociación empleadores y trabajadores digamos con la representación en este caso de los cinco sindicatos docentes entonces se abre hacia adelante y esto digamos hay una primera respuesta en el tema de la jornada laboral docente hay una primera respuesta que tiene que ver con lo que se dijo acá del acta del 4 de junio ahora se abre hacia adelante queda abierto tener que seguir discutiendo el tema de la jornada de trabajo y dentro de la jornada de trabajo las condiciones y el medio ambiente de trabajo ustedes muchas veces nos escuchan decir que digamos el proceso de trabajo docente es un proceso dinámico e histórico no se puede mantener digamos estructurado frente a los cambios que el tiempo ha traído y la verdad que en eso en el homenaje que Silvia hacía hacia los compañeros y las compañeras trabajadores queda evidenciado la ductilidad que tuvo nuestro colectivo de trabajo para adaptarse rápidamente al cambio o sea frente a cuestionamientos muchas veces de una escuela con dificultades para el cambio estructurada anquilosada con rigideces la verdad es que las y los trabajadores dimos inmediatamente respuestas que contribuyeron digamos a poder mantener una de las definiciones de la política pública que fue el tema de la protección del derecho social e individual a la salud perdón a la educación como derecho humano que se consolida en la idea de la continuidad pedagógica y digo no me parece menor que hagamos anclaje en estas cuestiones que se fueron construyendo durante el tiempo mismo de la pandemia como bueno como respuestas novedosas inteligentes agudas de compromiso directo con la educación porque en realidad lo que están reflejando es esta posibilidad de abrirse a repensar cuestiones Silvia nos compartía digamos qué ha pasado con las resoluciones del Consejo Federal ella habló de un número de resoluciones que obviamente no podemos abarcar en una charla pero marcó como puntualizó cuestiones que dan un norte y que van definiendo de que en los hechos y en la práctica ya hay cambios ya hay cambios y que en cuestiones tales digamos como la extensión de la jornada escolar las definiciones del tiempo y del espacio desde el punto de vista pedagógico desde el punto de vista digamos de la mirada desde la escuela se están dando en los hechos entonces todo eso es un desafío a pensar en el tiempo que viene bueno cómo se estructura esas dos cosas que van juntas digo yo que van a caballo que tienen que ver jornada escolar y jornada laboral docente que tienen que ver con la estructura digamos del sistema educativo y el proceso de trabajo docente cómo se organiza y cómo se piensa porque digo algunas certezas trajo la la pandemia y me parece que es la afirmación en esas certezas también lo que viene hacia adelante y lo que viene en el debate cuál es uno de los principales aprendizajes que entendemos nosotros que ha tenido que ver con este tiempo de la pandemia bueno es que el desafío digamos es la fraternidad es sostener lo vincular y construir solidaridad como un imperativo inmediato político y pedagógico entonces desde desde ese lugar y con esa conceptualización política pensarnos en democratizar cuando hablamos de la democratización de las relaciones de poder democratizar más la democracia en la que vivimos y como somos docentes digamos como somos educadores y como decía Pablo Freire mirar al futuro sembrando esperanza en realidad los desafíos son de vivir este tiempo como una verdadera oportunidad cuando pensamos hacia donde queremos ir para eso reconocernos en el presente simplemente y rapidito digamos subrayar lo que las compañeras plantearon las heridas de la desigualdad las heridas de la desigualdad manifestadas en cuestiones tales como la conectividad como las diferencias socioeconómico y familiares al interior de los hogares en las realidades han sido absolutamente diferentes la necesidad de sostener ámbitos como espacios alimentarios comedores y demás la escuela con su función social la falta lo dije de reconocimiento social de los docentes la sobrecarga la exigencia la existencia de una jornada como se dijo acá con una parte visible que es la jornada prescripta de trabajo y hay otra jornada que es la jornada real que es todo lo que se hace fuera de esa jornada prescripta para sostener a la jornada real y que por supuesto están invisibilizadas y por lo tanto tampoco están remuneradas pero realmente lo que vino a mostrar la pandemia como decía recién es que la escuela no es el edificio o sea que hay un territorio que trasciende a lo edilicio y que está directamente relacionado con lo vincular y que hay una trama una trama colectiva una trama de vínculos como decíamos que pensando hacia adelante tiene que estar presente para pensar y para digo para para debatir para pensar pero para construir para para accionar para que eso sea norma para que eso esté escrito para que eso sea regulación de la negociación pensar los tiempos comunes poner en valor las instancias de trabajo colectivo los espacios de debate de las y los trabajadores generarlos de hecho nuestro punto de partida digo con el con con ese con esa pandemia intermedia que ha significado el gobierno de Macri digamos como un ejemplo de lo que piensan los neoliberales sobre la educación que está lejos de lo que pensamos nosotros digamos de la educación como un derecho entiendo que para nuestra organización sindical el punto de acumulación más alto para caminar hacia adelante se sintetiza en la ley de educación nacional en la ley 26.206 que fue un punto de acuerdo colectivo en el que las organizaciones sindicales docentes participamos activamente y que en los principios y objetivos digamos sienta las bases y proyecta hacia adelante en qué país queremos vivir los trabajadores y las trabajadoras de la educación pero también que nuestro debate tiene que ver con el proceso de trabajo docente porque ahí se juegan la salud de nuestros compañeros de nuestras compañeras como se dijo claramente en esta mesa pero también porque la calidad educativa está directamente vinculada con eso y cuando discutimos cuando vamos a hablar son dos cuestiones que no se pueden desprender y cuando hablamos de calidad educativa bueno también ahí tenemos que definir digamos cuáles son las políticas públicas qué significa un estado presente y qué ha significado en el medio de la pandemia y cómo digamos cómo desde nuestro lugar desde la comunidad organizada aportar a esa discusión entonces esto también me parece importante subrayarlo porque hoy por hoy estamos digamos hay cuatro proyectos de ley que hoy por hoy son borradores aún de debates que están siendo presentados que han sido presentados a las organizaciones sindicales que se están debatiendo también en el marco del consejo federal y que han sido publicitados tanto por nuestro presidente como por el ministro de educación y que están centrados en cuatro pilares que tienen una relación directa con estas cuestiones de falencia que mostró la pandemia que de las que hablaron las compañeras digamos fundadas en esas en esas sí en esas desigualdades en en lo faltante la posibilidad de aún en la estructura de la emergencia y la volatilidad de lo transitorio poder mirar en políticas públicas concretas de largo plazo hacia adelante y eso digamos hoy estamos en ese debate estamos hablando de un proyecto de ley de justicia educativa se está debatiendo hoy llevar del 6 al 9% el presupuesto educativo digamos la participación en el en el producto bruto interno estamos hablando de la ley una ley nacional de formación docente y desde esa perspectiva pensar la ley nacional de formación docente en relación justamente a qué docentes para qué país y qué vínculo guarda eso también con la carrera docente y también con el trabajo docente o sea la posibilidad de plantearnos hacia adelante el tema de la formación docente y de la carrera docente no solamente en una instancia de verticalidad sino también en una instancia de horizontalidad en cuanto a pensar cómo potenciamos lo que se hace en la escuela cómo se recupere ese saber hacer de las y los trabajadores en su trayectoria cómo cómo ponemos en valor el saber hacer de lo individual pero también el saber hacer de lo colectivo para desde ese lugar construir digamos y consolidar los procesos de formación y de carrera entonces también estamos hablando de una ley de conectividad y cuando hablamos de una ley de conectividad que sería fortalecer el el Juan Amanso que sería la continuidad del conectar por decir de alguna manera convertirlo en una política de Estado significaría digamos que una norma de estas características garantice su continuidad más allá de los cambios en el gobierno porque haya un consenso en dar esa continuidad y esa necesidad pero eso ese punto digo cada uno de estos puntos que estoy enumerando nos necesita de nuestro aporte y también necesita de nuestro debate al interior de las organizaciones además con nuestros cuadros con nuestros compañeros y compañeras docentes es necesario fortalecer estos debates generar los consensos porque cada una de esas cosas va a tener una punta no sé pensando solo en la conectividad bueno el debate de la virtualidad qué es qué es qué encierra es una réplica mecánica de digamos de la presencialidad es una una simulación de presencialidad estamos solamente ante una solución cuantitativa o genera debates más profundos que yo digo cuando si hay una gran apertura que que dio este tiempo está vinculada con esta idea de poder pensar que hay una jornada de trabajo en la presencialidad que hay una jornada de trabajo en la no presencialidad y que hay una jornada de trabajo que que digamos que coexiste entre presencialidad y no y no presencialidad bimodal que pensar en bimodalidad o o pensar en en jornada no presencial no quiere decir de manera inmediata trasladar a una idea de virtualidad pero a su vez tampoco digamos en este en este tiempo y en este contexto le podemos esquivar a ese debate cuáles son los alcances y cuáles digamos cuál es cuál es la parte que conlleva de la propia tarea docente cada una de estas cuestiones bueno y el cuarto punto pero digo que ha sido enunciado pero que se ha dicho que no se va a debatir este año sino el próximo que es el tema de una ley de educación superior a mí me parece importante digo subrayar esto estamos estos temas están puestos arriba de la mesa estos temas están en la agenda pública y de estos temas nosotros somos parte de las discusiones y nosotros tenemos en cada uno de los temas elementos de análisis que vamos aportando a las mesas que vamos sumando digamos y en los que vamos generando y fortaleciendo posiciones construidas en base a la realidad de lo vivido eso este ir de la praxis a lo teórico y viceversa en esta ocasión se presenta como muy fuerte porque en realidad esa irrupción pandémica en nuestras vidas digamos está clarísimo que ya no nos modificó la educación nos modificó a nosotros modificó nuestras vidas modificó nuestros vínculos no somos los mismos que entramos en la pandemia no vamos a salir igual ni queremos ni podemos creo yo ya frente a los desafíos que se plantean y entonces es oportuno que flexibilicemos los debates que abramos los debates que generemos los consensos pero en clave de colectivo a mí me parece que ese es un tema muy interesante y ahí quiero también como subrayar el tremendo desafío que hemos afrontado las organizaciones sindicales porque así como los compañeros y las compañeras de un día para el otro tuvieron que ir a su casa a sostener la presencialidad nosotros hemos tenido digamos que afianzar nuestra práctica el sostenimiento y la acción sindical concreta ha cambiado de forma ha cambiado de modo ha cambiado su contenido no su contenido digamos sino las estrategias en todo caso pero no ha cambiado su sustancia entonces la sustancia es la misma la dijimos al principio de la pandemia en ese sentido SADOP construyó con su Consejo Directivo Nacional en el inicio de la pandemia un documento cuyos principales puntos yo quiero resaltar nosotros ahí pusimos énfasis digamos en el compromiso de mantener la continuidad pedagógica defendiendo los puestos de trabajo de los compañeros y de las compañeras defendiendo el cobro íntegro del salario de los compañeros y compañeras y defendiendo las condiciones y medio ambiente de trabajo a disposición de eso es todo el tránsito que se describió a través de las investigaciones y que luego se puso en valor en las paritarias entonces bueno al lado digamos de estas cuestiones nosotros también tenemos parte de la agenda digamos del debate que hoy se instala también tiene que ver con con un proyecto mayor con nuestro aporte dentro del movimiento obrero organizado a otras discusiones por ejemplo hoy por hoy está en la mesa del debate público incluso con anteproyectos y con proyectos de ley ya presentados en la cámara como el del compañero Hugo Yasky el de la compañera Claudia Ormaychea digamos compañeros de extracción sindical que han puesto en debate hoy en la cámara el tema de la extensión de la jornada de trabajo y esos proyectos giran de la jornada general de trabajo giran alrededor de 6 horas 36 semanales o 4 días en la semana entonces se abre un debate sobre una estructura sabemos que somos por lo menos en América Latina somos el país que tiene la jornada legal de trabajo las 48 horas semanales y es la más extendida de todas y quizás digamos una de las más extendidas en el mundo por estos días en que el debate está en la agenda pública no sé si leyeron estos días los diarios que los mismos empresarios no plantean la dificultad del acortamiento de la jornada sino que bueno obviamente el cuestionamiento lo ponen en el pago del salario digamos en que se acorte la jornada pero se siga cobrando la misma remuneración pero muy inteligentemente el otro día leía al doctor Recalde abre digamos pone sobre sobre ese punto su mirada diciendo bueno admiten que la jornada puede reducirse después discutiremos todo lo demás pero hay un punto de análisis que es un consenso hoy en la Argentina que era impensado previo a la pandemia de poder discutir la extensión de la jornada de trabajo entonces en ese en ese contexto nosotros también creemos que hay que discutir la jornada de trabajo docente ustedes saben que el tiempo de trabajo en la escuela se ha estudiado mucho a través de los años el tiempo de trabajo en la escuela fue un tiempo pensado en un momento histórico político es un tiempo fordista la escuela responde a una estructura de trabajo que formaba históricamente para la proyección social bueno ha corrido mucha agua bajo el puente y estas instancias y estos tiempos nos generan la posibilidad también en ese punto de repensarnos el mismo debate del cambio de las condiciones de trabajo abre la posibilidad de poner en discusión una nueva ley de condiciones y medio ambiente de trabajo y de salud de los trabajadores y de las trabajadoras la ley de seguridad y higiene es una ley de una dictadura del año 1972 y su decreto reglamentario es de otra dictadura del año 1979 justamente cuando nosotros hablamos de pensar situado y hablamos de los factores macro y también de los factores micro o sea cómo se ha modificado el mercado de trabajo y cómo se ha modificado la estructura productiva abren la necesidad de que estas cosas puedan ser profundizadas y puedan ser discutidas atado con eso necesitamos debatir una ley de riesgos de trabajo para eso digamos las y los trabajadores necesitamos concientizarnos sumar actores fortalecer la correlación de fuerzas para dar ese debate que tiene que ver bueno con una con una ley del neoliberalismo que ustedes saben que no fue pensada para proteger a las y los trabajadores de hecho por estos días subrayar que desde nuestra organización como parte del espacio intersindical de salud de trabajo y salud nosotros estamos presentando en todos los ámbitos tanto en la superintendencia en el ejecutivo como en el legislativo la solicitud de que el COVID sea declarado una enfermedad profesional este es un tema que está en debate el COVID digamos ya para esta altura lo sabemos no solo es el tránsito y la atención durante el tránsito sino son las secuelas incapacitantes que está dejando y el reflejo que eso tiene sobre la vida laboral de las y los trabajadores así que bueno ese también es un tema que hoy se está debatiendo un ratito antes de que empezara esta charla recibí con mucha alegría el proyecto de ley lo recibí de mano de la compañera Leanne Capone que es la compañera que conduce el espacio intersindical bueno Lili me compartió un proyecto de ley firmado por todos los diputados y diputadas de extracción sindical digamos un proyecto sobre comité mixto también el ejecutivo está trabajando su proyecto de comité mixto y hemos llegado a este punto no fue magia fue la consolidación de una pelea que las y los trabajadores venimos dando y al que le hemos puesto voz con muchísima fuerza en el espacio intersindical es parte del espacio intersindical porque entendemos y ahí digamos la misma organización internacional del trabajo cuando plantea que a la salida de la pandemia se deben democratizar las relaciones de poder democratizar las relaciones de poder significa que en cada lugar de trabajo en cada escuela en cada fábrica en cada espacio de trabajo puedan ser discutidas las condiciones el contenido de la tarea y también las implicancias que eso va a tener sobre el colectivo y sobre la salud de los trabajadores y de las trabajadoras entonces los comités son un ámbito absolutamente democrático que nosotros entendemos que necesariamente debe ser nacionalizado hoy por hoy la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe son las dos que por ley tienen los comités y sabemos que tanto en el sector docente como en el resto de las actividades donde hay comité la pandemia se ha gestionado mucho mejor que en los lugares donde no hay comité porque ahí están las voces autorizadas de los compañeros y compañeras delegados y delegadas que están en los lugares de trabajo sosteniendo digamos las políticas que se acuerdan en los ámbitos paritarios o que se regulan normativamente y controlando la aplicación directa en los lugares de trabajo y construyendo los consensos de adaptabilidad a cada situación que estos marcos normativos tienen que tener así que esta es otra ley que hoy se está discutiendo también estamos discutiendo una ley integral de cuidados digamos una ley nacional integral de cuidados y ahí bueno hay una una decisión política de una comisión con un proyecto de ley al que las y los trabajadores nos hemos sentado ahí a decir nuestra parte acá se se puntualizó yo solamente voy a decir dos números que me parecen que son fuertes digamos en el sector en que estamos conversando en una de las digamos de los relevamientos que se hizo desde el ministerio nueve cuando se pregunta digamos quién acompañó a los niñas niños y adolescentes en las actividades escolares en el tiempo de pandemia hacia dentro de los hogares nueve de cada diez adultos que acompañaron fueron mujeres entonces si nosotros compatibilizamos esta cuestión con pensar que representamos un colectivo donde más del 80% somos trabajadoras indudablemente la perspectiva de género tiene que atravesar cada una de las discusiones que nosotros hagamos en estos ámbitos y ahí es importante digamos la agenda que nosotros construyamos cuando debatimos desde la perspectiva de género pero también la presencia de un número mayor de compañeras en los ámbitos de las discusiones de las paritarias en los ámbitos digamos de las mesas de negociaciones para que justamente puedan sumar en esto en esta mirada integral desde nuestros lugares y bueno y como por último digamos dentro de de esta nómina de de esta agenda de esta rica agenda de la pandemia y de la pospandemia estamos está está arriba de la mesa la discusión sobre un sistema integrado e integral de salud nosotros somos una organización sindical que tenemos una obra social sindical orgullosamente decimos esto digamos cuidamos la salud de nuestros compañeros de nuestras compañeras y desde desde ese lugar digamos también entendemos que pensando el proyecto de país debemos fortalecer el debate en educación y el debate en salud y no son debates aislados digamos están se estructuran se relacionan se vinculan porque donde donde se juegan las condiciones de trabajo también se juega la salud y se juega la vida de las y los trabajadores entonces entendemos que necesariamente en ese sentido tenemos que ser parte también hoy de ese debate bueno y para ya como cerrar compartirles que por estos días y luego de digamos de una participación activa que nosotros tenemos dentro del Consejo Federal con voz pero sin voto en ese espacio las y los trabajadores bueno y también públicamente estamos pidiendo la inmediata convocatoria una paritaria no solamente digamos por las cuestiones que tienen que ver con lo salarial que no es menor digamos esta discusión sino también porque tenemos pendiente un debate digamos que vino de la ley de financiamiento que también después lo recepta regulando el artículo 10 de la ley de financiamiento un decreto específico y hoy se actualizó para la nueva paritaria lo receptó el 457 y se actualizó en el decreto 92 del año 2020 cuando se inicia esta nueva etapa de la paritaria que es trabajar sobre una agenda de convenio colectivo el convenio marco donde estas cuestiones digamos que nosotros hoy estamos poniendo acá sobre la mesa están enumeradas como temas de la agenda hablar de jornada hablar de formación hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo hablar de carrera docente hablar de el mismo debate de la política educativa son instancias que tienen que estar en el convenio marco y que consideramos que también es el momento o sea quiero cerrar desde el sindicato digamos poniendo en valor la negociación colectiva como la pieza clave donde nosotros con todo lo que vamos construyendo con lo que se dijo acá y mucho más digamos podamos aportar en esa mesa a generar bueno un trabajo docente acorde a los cambios pedagógicos a los cambios educativos sanitarios a los cambios y a las estrategias nuevas que el mundo nos está planteando pero digamos pero discutido con nosotros con nuestra activa participación entonces bueno me quedo ahí con el con el imperativo político y pedagógico de construir solidaridad y apostar fuertemente a la fraternidad muchas gracias gracias Marina bueno para ir finalizando la actividad tenemos la la presencia y la palabra generosa disponible del rector de la UNIPE el compañero Adrián Caneloto agradecemos su presencia sabemos que la agenda es complicada por estos días y volvemos a agradecer la posibilidad de que nos ha dado la UNIPE de participar en estas jornadas que sin duda enriquecen nuestro debate y nuestra militancia gracias bueno gracias compañeros compañeras gracias a Marina a María por la presentación a Jorge que lo vi por ahí también nada lo primero es que yo soy el agradecido la UNIPE la que está agradecida porque ustedes hayan podido acompañarnos en esta semana y hayan armado esta propuesta sientan que la universidad es parte de ustedes y que estamos también creando un espacio en el que desde entrada desde sus inicios la universidad incorporó a los sindicatos como parte de su propuesta formativa de su propuesta política no es lo habitual en una universidad pero esta es una universidad poco habitual en muchos sentidos entonces tiene esta particularidad así que siéntanse como en su casa y escuché el final de lo que decía Marina yo ahí quiero sumar esto cuenten con nosotros para armar espacio de debate para construir consensos para sumar argumentos para formular investigaciones para consolidar datos y lecturas de esos datos que puedan ser útiles para las distintas cuestiones que aparecieron al menos en esto que acabo de escuchar cuenten con el centro de investigación y desarrollo en educación digital que la UNIP tiene que está poniendo en marcha el observatorio educativo y social que produce datos informes digo cuentan con nosotros para lo que necesitan creo como Marina decía que es una es una situación que quizás ninguno hubiera deseado pero que llegó y nos sirve para pensar el trabajo docente y sus condiciones para pensar y hacer planteos en torno a la virtualidad porque hay muchísimos que no están dispuestos a discutir la virtualidad sino a aplicarla a como dé lugar y a veces entre la urgencia la necesidad y la disponibilidad nos olvidamos que tenemos que dar una discusión sobre el uso pedagógico de las tecnologías porque eso no fue dado están a disposición hay experiencias muchas en el ámbito universitario hay una hay mucha cosa hecha pero no todo eso tiene pone en primer lugar el componente pedagógico y no pone en primer lugar cómo se transmiten conocimientos en esos ámbitos y está muy volcado por ahora por el lado o más hacia el lado hacia el formato de los negocios a cierta idea que no tiene que ver ni con las aulas universitarias ni con las aulas mucho menos de la educación de grado y por supuesto cuenten también con nosotros porque estamos en ese proceso estamos armando una serie de discusiones para un elemento que es central y que incluyo a la universidad en esto que es la feminización del trabajo docente y la cuestión de género y diversidad sexual que atraviesa a todas las formaciones entonces ahí hay otra beta que me imagino junto con la del trabajo y la virtualidad en la que podemos colaborar y siéntanse respaldados por nosotros para lo que necesiten y pueden contar con eso así que muchas gracias otra vez son ustedes los que nos hacen los honores de estar aquí y de compartir este espacio que es la Semana UNIPE la vamos a hacer todos los febreros y los agostos así que en febrero los estaremos convocando y en el medio todo lo que se les ocurra bienvenido sea gracias si me permitís María agradecerte especialmente Adrián por la paciencia por la banca que tuviste todos estos días hasta que bueno hasta que nos pudimos organizar y ser parte de esa invitación tan generosa que queríamos aprovechar pero bueno nos costó un poco organizarnos para estar y resultó en el medio nos agarró que se yo los días del receso y demás pero bueno vos fuiste muy generoso así que muchas muchas gracias al contrario al contrario bueno bueno compañeros compañeras entonces los liberamos gracias por haber participado gracias por haber estado por haber podido escucharnos seguramente con tanta atención y esperamos haber podido contribuir al debate a seguir consolidando nuestra militancia nuestro colectivo sindical y bueno con el deseo de reencontrarnos pronto y muy pronto también ojalá presencialmente gracias a todos gracias gracias gracias